Hola Capri, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar tus energías, de qué es lo que está viniendo hacia ti. Es una lectura general, por lo tanto yo no sé de qué tema vamos a hablar aquí hoy. A algunos les quedó algún tema espiritual, otros económico, mucha gente del amor. Por lo tanto, lo que haremos es eso, dejar que hablen de tu situación actual, de esa situación a lo mejor que ocupa mucho tu mente, tu energía o cierto bloqueo. O a veces lo que viene a ser, lo que ellos quieren que sepas. Y a partir de ahí ya vamos a ver qué es lo que está viniendo hacia ti y al final de esta lectura sacaremos unas cartitas del oráculo de la sabiduría. Vamos allá Capri, espero que estés súper bien. Espero realmente que hayas iniciado este mes con muy buena energía, que tengas una semana súper agradable. Y espero realmente Capri, de corazón, que con esta lectura que te hago hoy te aporte un poquito de claridad, quizás esta que andas buscando aquí hoy. Vamos allá Capri, ¿qué nos quieren decir? Y creo que ya sobra decir que esto es muy general, por lo tanto imposible que os aplique a todos. Si a ti en el caso de que no te aplique, echar un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar ascendente y venus. Vamos allá Capri, ¿cómo está Capri? ¿Qué quieren que sepas? ¿De qué quieren hablarte? Muy buen augurio. Un as de oros que a mí este as me encanta, es el mejor as de todos. Que estamos hablando de un muy buen augurio de todo. Salud, dinero, amor, loco, que ya se quería dar la vuelta antes y se quedó ahí. Y la carta de Sagitario. Vamos allá Capri, así que si me equivoco y digo un signo que no es de Capri, lo siento, pero es Capri, obvio. Estamos hablando de unas energías bastante bonitas. Empezamos con un as de oros, que estamos hablando de una energía material, de tu elemento de hecho. Estamos hablando de unas energías de éxito, de victoria, de cierta sabiduría. Y el inicio de una etapa realmente de mucha bendición. Estamos hablando de, como he dicho, de un inicio en el que quizás signo de Capri como que necesitas aprender algo. Sencillamente tú has iniciado una carrera o lo que sea esto, una relación quizás. Hay una lectura aparte que ahora yo te digo, Capri, lo que te decía, que quizás tú necesitas aprender algo. Ya sea, por ejemplo, que es un empleo en el que necesitas reciclarte, ¿vale? El loco y Sagitario, dos energías de viaje, ¿vale? Dos energías de viaje largo. Quizás tú lo que estás buscando aquí es irte a estudiar fuera de tu ciudad o tu país. E insisto en que es un viaje largo, a lo mejor que no es muy largo, pero en el bus, a lo mejor en el avión es una hora y algo, pero que en el bus es mucha hora, ¿vale? Estamos hablando de un comienzo. Realmente es algo que te encanta y es lo que tú quieres hacer. No le estás llegando quizás a calcular todos los riesgos porque algo en ti te está diciendo que esto va a salir bien. Porque esto es lo que tú quieres y me acuerdo de unas lecturas que yo hacía por el cumpleaños de cada signo, que no a gente por lo visto, pues como que tampoco le llama mucho la atención. Así que dejé de hacerlas. Y Capri, en tu lectura de hace un año y algo, a ti te quedó como que querías dedicarte a algo que te llama la atención o sencillamente a eso, a lo que viniste a la tierra, que digamos, ¿vale? La otra energía es que tenemos una cierta verdad que ha salido a la luz, ¿vale? O algo que se supo, signo de Capri, una confesión o algo, no sé, aquí hay algo que se dijo, que se hizo y es algo que te inquietaba mucho, ¿vale? Es algo, vamos a decir, que te llamaba mucho la atención y de repente como que te da esa libertad que tú necesitas y esa liberación y te da esa oportunidad de sanar, ¿vale? Y de llegar a moderar tu vida, porque estamos hablando que venimos de una energía, vamos a decir, muy de agua, una energía muy emocional, una energía quizás de algo que te inquietaba y a ti Capri, eso no te acaba de encantar del todo. Tú eres tierra y esas cosas que te impiden el salir hacia adelante porque hay algo invisible, como las emociones que te están dominando, pues no te acaba de encantar, ¿vale? Por lo tanto, signo de Capri, ya sea una situación u otra, hablamos de una liberación, ¿vale? De una liberación, de mucho aprender, yo te lo que te voy a decir, signo de Capri, ya seas de un grupo u otro, estamos hablando de una situación en la que tú ibas a ser otro, en la que signo de Capri vas a ver la vida, la realidad desde un punto súper tuyo y particular, ¿vale? Vamos allá. Capri, ¿qué es lo que está a punto de pasar? Ups. La energía de Tauro y esta que se dio la vuelta, pero la frené unas de copas, dos ases de Capri. Yo lo que quiero aquí es cortar, pero es que no me dejan cortar, por lo tanto, pues nada, será como ellos quieran. Vamos allá, signo de Capri, te queda un signo de Tauro y como decíamos que vienes de una situación quizás de un poquito de ansiedad por cierta limitación emocional, es lo que dijimos antes. En fin, te queda un signo de Sagitario, un signo de Tauro, tu signo aquí y un Acuario quizás, ¿vale? Porque esta energía a mí me recuerda mucho a la actitud de Acuario, en fin, por si te dice algo y si no, déjalo aparte. Al fin y al cabo estamos en esta era de Acuario, que queramos o no, nos manipula a todos, en fin. Bueno, empezamos, yo por lo que veo aquí hay alguien que está regresando a tu vida, porque realmente como que quiere hablar de cierta situación. Si no es que esté regresando esto porque iba a ser así, iba a ser así, sí. Esto es algo, ya sea por una cosa u otra, algo que se supo o sencillamente tú estás en una liberación y estás queriendo viajar o lo que sea. Todas estas energías juntas, signo de Capri, como he dicho, yo no sé de qué iba a ir esta lectura hoy, pero aquí me está hablando de un amor espiritual. Quizás tú ya estés en esa conexión y realmente gracias a una evolución que has hecho y a una situación de sanar, se te está dando esta situación ya. Dos Haces en el mismo sitio junto a una energía, vamos a decir espiritual, de ir al siguiente nivel en tu evolución. Por lo tanto, esto ya es una unión, esto es una energía bastante bonita, pero que también signo de Capri. Y como que te iba a dar la sensación de que quizás este hombre o esta mujer como que no llegan a valorar, no le dan el valor que realmente tiene esta conexión. Y no es porque ellos que son así, ¿vale? No. Sencillamente lo que están haciendo esta gente todavía está súper aplicada, vamos a decirlo, todavía está allí. Está con su evolución espiritual y en su despertar. Estamos hablando de una situación en la que quizás hay alguien aparte. Ya que tengo la situación aquí de matrimonio, quizás aquel que está casado sencillamente está en una relación desde hace tiempo, porque si te fijas hay mucha energía de dualidad. Por lo tanto, Capri, quizás esto empezó como una amistad, pero que de repente tú empezaste a actuar de manera como que no viene a ser muy tuya, porque ese loco actúa de manera como que no sé qué es lo que realmente está ocurriendo. Esto de repente era como tu mejor amigo, tu mejor amiga, el sol y la luna, conexión espiritual total de llamas encima. Por lo tanto, signo de Capri, quizás esto es alguien contigo de tu situación laboral o lo que sea, pero sí que tenemos una situación bastante bonita o está llegando a tu vida. Porque yo pregunté qué es lo que viene. Una unión de alguien que ya existía en tu vida desde antes y te puso a trabajar aquí. Vamos, válgame Dios, que tú has hecho aquí una sanación y una evolución bastante fantástica. O es alguien que está llegando a tu vida y que quizás está en una conexión aparte o sencillamente como que, bueno, que no da el valor, vamos a decir, que tú eres el que iba a percibir que esto no es una conexión normal, ¿vale? Capri, esto es una especie de despertar bastante fuerte. Esto es una especie de despertar bastante grande, ¿vale? Pero es algo muy bonito. Yo te veo, signo de Capri, como que quieres ir al siguiente nivel, como que tú eres el típico, la típica chica con sus muchas ansias de que quiere ir a más y a más y a más. Y eso no significa para ti que haya que descansar. Quizás sí que vas a festejar un poquito esta unión. Vas a estar súper bien, súper agradable y súper de esto. Pero después vas a decir manos a la obra porque tengo un despertar que trabajar, ¿vale? Porque estamos hablando de una energía de renacer, de este 10 de espadas, por mucho que no nos guste. Yo lo que creo, signo de Capri, muchas veces quiero pintar la realidad. Bueno, pintarla tampoco se me da bien. Lo que quiero es a veces decir las cosas de manera suave, pero yo te voy a decir lo que yo estoy sintiendo. Te ibas a unir con una señora o señor que a su vez muchos de vosotros, un 80%, vamos a decir, que ya está en una conexión aparte. Sencillamente esto para él o ella iba a ser una cosa, como dijimos antes, que no iba a darle el valor que realmente tiene porque tiene bloqueos o porque no cree en este tipo de cosas o por lo que sea, yo que sé, que eso te iba a poner a ti a reflexionar. Yo te lo digo. Y a medida que tú quieras reflexionar, vas a ver una faceta de ti o, bueno, de ti no. Lo que has llegado a aceptar quizás que no te iba a gustar. Ya lo he dicho. Ya está. ¿Vale? Porque es lo que te he dicho. Vas a festejar un rato, pero después te ibas a poner a trabajar y vas a decir, uy, Dios mío, pero cómo yo acepté esto y tal. Como que ibas a caer en la cuenta de, ¿vale? Como que te ibas a dar cuenta de algo. Que tú a lo mejor que decías a yo, no, yo nunca haré esto o que no me gusta eso. De repente vas a darte cuenta de que sí lo has hecho. Por eso digo que no hay que juzgar. No hay que juzgar ni hay que criticar. Al fin y al cabo aquí cada uno hace con su vida lo que le da la gana o lo que puede. Por lo tanto, signo de Capri, esto no viene a ser una situación negativa. Otros de vosotros, perfectamente, esto podría ser una lectura, espejo, en la que tu pareja quizás está teniendo algo aparte, ¿vale? Signo de Capri. Y que tú te ibas a enterar. Yo te veo realmente súper ligado con tus cosas. Yo te veo realmente muy en tu mundo, metido a lo mejor lo que quieres es remontar tu vida, situación económica, laboral y este tipo de cosas. Pero hay una intuición. Si es tu situación, yo veo que la pareja sé que hay mucho amor y todo este tipo de cosas. Pero hoy estoy súper bien con muchos detalles y mañana te tengo aparcado totalmente olvidado. Por lo tanto, yo veo como que tú, de manera individual, vas a empezar a trabajar en ti. Vamos a sacarte un par de cartitas para el cierre de esta lectura. El paje de bastos y el caballero de espadas. Estamos hablando, signo de Capri, de que aquí, ¿qué quieres que te diga? Como que necesitas recuperar un poquito tu libertad. Necesitas recuperar un poquito ese espíritu joven, un poquito alocado, que todos íbamos adentro. Es una situación en la que, signo de Capri, como que yo te veo realmente, ¿qué quieres que te diga? A pesar de que muchos de vosotros os ibais a enterar de algo, quizás si eres de este último grupo que he dicho, aún así te ibas a dedicar, aún así te ibas a implicar mucho más en esta relación. Y quieres, por ejemplo, llegar a ser la mujer perfecta, el hombre perfecto, lo que sea. Quieres hacerlo todo tan perfecto que al final vas a decir, si es que de donde no hay, no se puede sacar. Ni aunque tú te llegues a convertir en una vela para iluminarle la vida a este hombre o a esta mujer, de donde no hay, no se puede sacar. ¿Vale? Hoy estamos hablando de unas energías, como he dicho, como que necesitas recuperar esta energía del juego, esa energía de tener la vida como lo que es, porque te siento con mucho pesar, mucho pesar. Te tomas las cosas muy a pecho. No estoy diciendo que le quites valor a esta situación, pero lo único que yo estoy diciendo es que es una energía de dejadez, es una energía de estar muy dedicado al bienestar de la gente que hay a tu alrededor. Muy noble, sí, pero cuando ya llegamos a perder, porque esto es una energía de oros, esto es una energía de años, a lo mejor que ibas desde chiquitín o desde chiquitina, a lo mejor esta relación es de un año, a lo mejor, pero que tú eres así de toda la vida, eres alguien que se dedica en cuerpo y alma al bienestar ajeno, ya sean de tus hijos, sea lo que sea. Y ahora te está diciendo como que ahora te toca despertarte, te toca un plan buf buf. Estas situaciones, te voy a decir una cosa Capri, que no te sepa mal, por favor. Esta situación es una de muchas situaciones que pueden llegar a tu vida si tú te quedas con este ocho de oros. Yo te lo digo como tal. Pueden venir situaciones ahora, por ejemplo, puede que sea de tu pareja, pero dentro de poco va a venir una situación de tu hijo, de tu amigo, de tu jefe, de lo que sea. Hasta que tú veas este diez de espadas, hasta que tú empieces a ver la realidad desde un punto diferente. Hasta que tú llegues a cambiar. Es como que necesitas darte la vuelta y ver la vida, cómo es que la vida está pasando, mientras tú estás pues en plan, no sé, en fin. Esto son cosas que se te van a decir de alguien quizás un poquito más joven que tú. O quizás si ya te dijeron algo, esto es un hijo, lo que sea lo mejor, que todos, a ver, que hemos visto la típica madre, por ejemplo, que está ahí todo el tiempo, dedicada en cuerpo y alma a la gente que hay a su alrededor y llega a su hijo y le dice, es que mamá, esto que estás haciendo, no. A lo mejor como que necesitas salir un poco, irte a divertirte un poquito con tus amigos y este tipo de cosas. Son verdades que vienen de alguien, quizás, como he dicho, un poquito más joven que tú o mayor que tú, pero con el espíritu bastante fresco que digamos. Por lo tanto, Capri, sea por una situación u otra, sea por una conexión espiritual, porque tu pareja aquí va a tener una fera aparte o por lo que sea. Tú tienes que ver la situación desde un ángulo diferente. Como dijimos aquí, ibas a cambiar. Ya lo dije antes y ahora se te está confirmando a base del gota a gota. Así que... Vamos allá, Capri. He intentado adornar esta realidad un poquito, pero es que no me sale bien, no me sale bien. Yo puedo estar... No me sale bien porque puedo estar aquí cuatro horas dando vueltas y vueltas y vueltas y lo siento. Ya sé que, bueno, que hay mucha gente que quiere que le digan cosas bonitas y tal, pero ves, hay que tomar una decisión. Signo de Capri. Te está diciendo que estás en una situación en tu vida en la que estás en un tipo de rotonda que digamos y hay que tomar una dirección. Estás ahí dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas. Te está diciendo que hay que salirse de esa rotonda ya y ha ganado un rato en el que te vas a quedar sin gasolina. Ocho que sé. Como que necesitas coger una dirección. Por aquí o por ahí. Ocho que sé. El color rojo que significa, vamos a decir, la acción, la pasión. Necesitas también, lo que he dicho antes, recuperar esta juventud tuya. Aunque tú tengas aquí 25 años. He conocido a gente súper joven, pero que parece que tenga 90 años. Apagada, sin luz, apagada, ¿vale? Sin chispa. Te está diciendo que necesitas recuperar la pasión hacia ti mismo. ¿Cómo? Pues haciendo actividades, haciendo esas tonterías. A lo mejor que hacías tiempo, que te hacían reír mucho. Haciendo tonterías. A mí eso me funciona. A base de tonterías, yo remonto cualquier situación. Así que, signo de Capri, no sé, aquí que cada uno haga lo que quiera, pero como que necesita recuperar un poquito la pasión. La pasión, en esta pasión hacia ti, está la sabiduría. Ahí está. Está en ti. Vamos a sacarte una cartita más. Y ahí salió sola. Energía yin. Claramente. O sea, que no estamos hablando de una energía de actuar, que necesitas hacer algo y tal. No necesitas conectar con tu ser. Necesitas conectar un poquito con lo que es esta energía, como es de color rosa. Representa, vamos a decir, a la energía de mujer en general, pero que no es así siempre. De hecho, todos llevamos esas energías. El yin y el yang. ¿Cómo que necesitas conectar un poquito con tu ser? Necesitas conectar un poquito, vamos a decir, con tu vibra, con tus emociones, con tu mundo. Averiguar un poquito qué es lo que quieres y escucharte. Llegar a permitirte esto. Por lo que dijimos antes, tú estabas ahí, que venías de esta situación del RQR de la cabeza. El pensar muchísimo por unos recuerdos, quizás. Vale, vamos a decir, a lo mejor que cogías tu álbum, ¿ves? Tu álbum de cuando eras joven o sencillamente de esos recuerdos que tenías con tu pareja o con tu ex o con alguien. Y estás ahí, ay, suspirando. Mientras haya vida, se pueden hacer mil cosas aquí. Se pueden hacer mil cosas y tú puedes hacer lo que te dé la gana. Vamos allá. Pues eso, lo que decíamos. Número 10. La rueda de la fortuna. La historia que nunca acaba. Signo de Capri, a mí me está quedando clarísimo con tu lectura de que, de manera constante, tú estás recibiendo señales de manera ajena a ti. Que tú no te escuchas, ya sea porque no sabes o porque, yo que sé, por lo que sea. No te escuchas. Estas cosas que necesitas escuchar se te vienen de manera ajena. O sea, que hay gente que te está comunicando esto, como dijimos antes. Te está diciendo, oye, que necesitas hacer esto o lo otro por tu bien. Pero claro, el ego humano a veces como que no nos deja aceptar este tipo de complan. Con plan, tú a mí no me vas a venir a decir lo que yo quiero. Porque tenemos aquí una energía de guía espiritual. A veces es un hijo, como he dicho antes. A veces es un amigo. A veces es un colega. ¿Vale? Total, es una historia que nunca termina. Y te tiene un poquito cansado, agotado, como que ya no. Ya sea esto por una especie, como dijimos, de cambiar de perspectiva, de ver a la vida. ¿Vale? Como que hay muchas cosas más. Sí, sí, hay mil cosas. O sencillamente estás, como dijimos, en una conexión espiritual en la que ibas a estar un rato o mucho rato. Y de repente como que ibas a descubrir cosas que no te iban a gustar de este hombre, de esta conexión, de esta mujer o de ti mismo. Por lo tanto es como que decías a lo mejor como que ya está. Que habías llegado a sanar, que ya estaba. Pero es que nunca llegamos a sanar del todo, Capri. Hasta incluso la gente que vive en el monte. Nunca llegamos a sanar del todo. Porque para eso ya somos angelitos y aquí nadie lo es. Así que Capri, lo siento si te he dicho algo que te ha tocado la fibra. Yo entiendo que cada uno tiene ya suficiente con lo suyo. Pero si yo no digo las cosas como son, siento que no soy digna, vamos a decir, de recibir ciertas revelaciones. Así que bueno, espero realmente que tengas este abrir de ojos de manera pacífica. Espero que veas la luz y que tengas toda la ayuda necesaria que necesites. Mil gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Déjame ahí abajo si te ha aplicado, si te ha resonado. No te olvides de darle a like y de suscribirte. Mil gracias y hasta la siguiente lectura. Chao Capri.